A estas alturas todos conocemos a Among Us y a los dos roles principales con los que cuenta el juego. Podemos ser tanto tripulantes como impostores, y ese último rol es el que abarcará toda la tensión en el video de hoy. No es misterio alguno el hecho de que los impostores realmente podrían considerarse aliens dentro del juego. Sin embargo, jamás te has preguntado cómo comenzó todo, cómo comenzó la historia, o mejor dicho, quién fue el primer impostor. Hoy hablaremos de esa persona, el Paciente Cero. Pero antes de comenzar, les traigo muy buenas noticias, así que no se me vayan. Si quieres una cuenta premium de Minecraft, ya sea de Berrock o de Java, o si también quieres Minecoins, monetas de Minecraft, sin hacer un gran esfuerzo, pues te cuento que es tu día de suerte. Un colega y yo estamos realizando un sorteo en donde habrán tres ganadores, solamente tres, los cuales tienen la posibilidad de elegir cualquiera de los tres premios maravillosos que dije al principio. Y seguramente se preguntarán, ¿qué tienen que hacer para participar? Pues es muy sencillo y de verdad muy, pero muy fácil. Lo más importante es suscribirse al canal de mi compañero Jürger y comentar en uno de sus videos en el cual habla de un sorteo ya de forma más óptima y completa. El link de ese video estará en la descripción, así que vayan a verlo. Y por supuesto estar suscrito a mi canal y al de él, lógicamente. Así que ya saben, si quieren ganar uno de esos tres fabulosos premios, vayan todos corriendo a realizar los pasos que les dije. Ahora sí, sigamos con el tema principal. ¿Quién es el Paciente Cero? El Paciente Cero es básicamente alguien que se describe como el primer impostor de todo el juego. El alienígena que lo empezó todo. Para aquellos que no lo sepan, el causante principal de que esta historia o misterio se volviera pues viral, fui yo. Comenté la historia en uno de mis TikToks, el cual reventó en visitas y de ahí muchas personas empezaron a hablar de dicho personaje. Para todo el que aún no lo haya visto, es básicamente un resumen breve sobre quién es esta criatura. Y los supuestos pasos a realizar para invocar a dicha entidad. A continuación les voy a dejar el video para aquellos que aún no lo hayan visto. Te presento al personaje más tenebroso de Among Us. Muchos de nosotros conocemos entidades como Noo o Mr. Luque. Pero se dice que hay otra entidad más. El Paciente Cero. Cuenta la leyenda que este personaje fue el primer impostor en todo Among Us. Es decir, el alienígena que lo empezó todo. Muchas personas últimamente han contado que hay una forma de hacer que el Paciente Cero aparezca en tu partida. Supuestamente lo que se tiene que hacer es ir al Mapapolus. Luego de eso ir a la sala de administración. Colocarse enfrente de esta planta y esperar que el logo de DVD en la televisión rebote cinco veces. Una vez haya rebotado cinco veces hay que ir a la sala de muestras inmediatamente. Allí tenemos que tocar la mesa de especímenes cinco veces por igual. Ya por último tendríamos que ir a la sala que nos separa del cuarto de experimentos. Y solo nos restaría esperar a que el Paciente Cero aparezca. Una vez aparecido el juego emitirá un ruido muy terrible. Y se congelará la pantalla automáticamente. ¿Te atreverías a realizar estos pasos? Bien, como ya vieron todo suena muy loco al principio. Y es que no es para menos. Es una historia demasiado surrealista. Sin embargo, cuando te tomas el tiempo de analizar la historia o las teorías de la cronología de Among Us. El misterio empieza a cobrar muchísimo sentido. Pues ya muchos saben que soy fiel partidario de creer que la historia de este juego. Comenzó en Polus con varios tripulantes que fueron eliminados por los alienígenas residentes de dicho planeta. Alienígenas que luego se infiltrarían en la nave de Skeld. Para así dar paso a la mítica dinámica del juego que se describe. En descubrir quién es el impostor entre todos. Bueno, en este caso, el paciente cero sería ese primer alienígena que decidió atacar a la tripulación en dicha expedición al planeta Polus. Para ya luego darle paso a más alienígenas y así comenzar con una infiltración más trabajada. Ya por otra parte está la parte del ritual de invocación. Una parte demasiado polémica. Este fue un apartado que causó mucha intriga en los comentarios y demasiadas discusiones. Ya que en mi video de TikTok la gente me empezó a llamar mentiroso en los comentarios y muchas otras cosas como si yo estuviera afirmando que dicho ritual funciona. Cuando en realidad no es así. Yo en mi video dejo muy en claro que estoy dramatizando o mostrando lo que según se dice en internet que puede pasar al realizar dichos pasos. En ningún momento afirmo que el paciente cero se te va a aparecer en tu partida sí o sí. Pero bueno, la gente a veces entiende lo que quieren. Al final del día el paciente cero no es más que una leyenda urbana que puede tener sentido como ya vimos en este video. Pero que realmente puede ser cierta o no. Es algo que puede quedar como un misterio para toda la vida. Muchísimas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Sabes que me puedes ayudar yendo a mi Instagram para contarme todas tus historias y anécdotas acerca de Among Us. Yo siempre estoy sacando ideas de ahí, te doy crédito y bla bla bla. Y por supuesto regálame un gran like para seguir con más videos de este estilo. Ya saben que eso me apoya y me motiva muchísimo a seguir haciendo videos. Para seguir hablando de más misterios o personajes de este juego ya sabes que me puedes regalar el like también. Ya que obviamente hay muchísimos misterios y muchísimos personajes de los cuales hablar. Tampoco olvides suscribirte y bueno yo creo que ya eso es todo. Me despido, soy Oscar y adiós. Nos vemos en la próxima.